Porque si yo te digo a ti lo que yo espero, lo que me gusta, lo que me excita, lo que me arrebata, tú llegas a ese cuarto o a ese lugar, no tiene que ser necesariamente un cuarto, es como que tienes armas, tienes tools, ya yo te di los tools. Yo estoy asustado con lo que viene porque ya yo sé porque lo leí. En el sexo, en las parejas, hay un sinfín de expectativas y déjame decirte, me retiro lo dicho, porque los hombres tienen muchas expectativas también. Hay un grave error que es comparar. Hay una diferencia enorme entre pedir y esperar. Amigos, seguimos y estamos de vuelta acá en este programa que se llama Sexation. Sexation, aprendiendo con ustedes, aprendiendo juntos, creciendo en comunidad y por supuesto, entendiendo que el sexo, la sexualidad, amar sin fronteras, forma parte de la salud y nuestro bienestar. Así que ya lo saben, por favor síganos a través de las redes sociales, arroba Sexation, para que puedan también compartir con nosotros, sobre todo estos videos que pueden ser eleccionadores y divertidos para mucha gente. Y lo más importante, los comentarios de ustedes, porque de allí nosotros podemos sacar los temas que ustedes necesitan, que nosotros aquí le demos refuerzo y podamos debatir. Yo estoy asustado con lo que viene porque ya yo sé porque lo leí. Lo leí ahí en las redes sociales y yo voy a dejar que mi querida Diana sea quien lo diga. Sí, bueno, vamos a hablar de las expectativas. Las expectativas tienen que ver también con el tamaño, con el no tamaño. Hay tantas expectativas. Las mujeres siempre tienen un tema con el tamaño, pero los hombres también podemos tener un tema con el tamaño también de las mujeres. Pero yo creo que las mujeres padecemos más de ese mal de tener un libro. Yo creo que tenemos un libro de expectativas y llegamos a la cita. Aquí está el libro, ahora el libro. Espero que hagas esto, que hagas aquello, que digas, que no digas, que te muevas, que no te muevas. Estás reconociendo que es un mal femenino. Estoy siendo ahora mismo, sí, un poquito traicionándome. Tu gremio, estás reconociendo. Pero sí siento que las mujeres son... Señores, frase lapidaria, por favor, caballeros. Esto no va a pasar mucho. Todas las mujeres que siguen este programa, ya saben, aquí Diana, nuestra terapista, ha reconocido públicamente, está en YouTube, está en el mundo, que las mujeres son las drama queens de las expectativas. Pero ya estás viendo, drama queen es una palabra muy fuerte. Ok, no son drama queens, son las reinas de las expectativas. Bueno, es que nos gusta saber qué va a pasar, cómo va a pasar. Y entonces, ¿qué pasa? Que estamos decepcionadas a veces porque no sucede. O sea, tener una expectativa, te decía que en el break estábamos hablando, que las expectativas son decepciones premeditadas. Prácticamente premeditadas. Tú premeditas. Sí, anticipas, anticipas de alguna manera. Anticipas de alguna manera ese fracaso. ¿Por qué? Porque una expectativa es tuya, es tuya de tu mente, de tu ser, de lo que tú piensas, de lo que tú quieres. Ahora, una expectativa no es lo mismo que un request. Un request es si yo te pregunto a ti, quiero esto. Y tú dices, sí, cumplas o no cumplas, yo puedo regresar a ti y decirte, bueno, Osman, hablamos, te pedí, me dijiste, ¿qué pasó? Pero una expectativa es mía. Si yo espero, pero no te comunico, ¿cómo tú vas a saber lo que yo espero? Claro. ¿Y qué pasa? En el sexo, en las parejas, hay un sinfín de expectativas. Y déjame decirte, me retiro lo dicho, porque los hombres tienen muchas expectativas también. Sí, pero dijiste que las mujeres, no. Nadie dijo que los hombres no cumpliesen las expectativas. Tú dijiste que las mujeres dominan al crear un universo de expectativas. Mis amores, mis amores, no lo oigan. Ustedes saben que somos reinas, somos divinas. Yo no estoy diciendo que no, son reinas, son divinas, pero también reinan en el mundo de las expectativas. Y justamente yo creo que más allá de eso, es que lo que queremos discutir, y por eso quizás no llegamos a saber quién gana, es que lo que podemos coincidir es que las expectativas definitivamente dañan la relación. Por eso es que quizás tenemos que entrar sin expectativas, pero qué difícil es entrar sin expectativas. Todos tenemos una referencia. Las mujeres les gustaría casarse con un hombre que tenga quizás la forma o los valores de su padre. Y los hombres igual. De cierta manera, o sea, deberíamos mirar las relaciones, todas las relaciones, no solamente de pareja, de una manera neutral. Pero siempre es bueno tener cierta expectativa de algo, porque también la expectativa es como un marcador. Te dice qué es lo que es importante para ti, lo que tú necesitas. Ahora, una expectativa sin un request, ¿verdad? Sin una conversación, sin una encuesta quizás, llegar a un punto, mira, quiero esto, estoy buscando esto. En realidad no es la expectativa en sí, es la expectativa sola. Cuando tú tienes una expectativa y tú vives la vida esperando y esperando y esperando de la gente, pero tú no te comunicas. En el otro segmento hablamos de ser directo, de pedir lo que quieres, de si una persona llega tarde a una cita, de poder decirle con amor y cariño, mira, no me parece, no siento que es lo que me gustaría, ¿será que puedes llegar a tiempo? Eso es yo comunicarte una expectativa y tú, y darte la oportunidad. Ese es lo otro. Con una expectativa no le damos la oportunidad a la persona a decidir si quiere o no hacer lo que estamos esperando. Sí, Diana, como profesional te quiero hacer esta pregunta, porque también juega mucho la comparación. Creo que también a veces cuando tenemos una relación y podemos hacerlo amplio porque una relación es el amor, el compartir, el matrimonio, la familia, la pareja, el montón de cosas. Pero quizás incluso también cuando es en el sexo, que este programa Sexation se trata de explorar la dimensión sexual de cada uno de nosotros. Hay un grave error que es comparar, es decir, comparo la relación que tuve o comparo la que tiene alguien que admiro. Oye, por ejemplo, las mujeres, no estoy diciendo, no les quiero tirar piedras a nadie, pero por ejemplo, las mujeres a veces valoran que si el esposo de mi amiga la ama, la quiere, la atiende, le hace, le deshace. Ay, bueno, desde afuera la hierba siempre se ve más verde. Exacto. Tú puedes mirar la grama del vecino y decir, wow, qué linda, pero en realidad tú no sabes hasta que no estás ahí, porque déjame decirte, de distancia no ves que está seca en el medio. Sí, efectivamente. Entonces, yo creo que también debemos involucrar en este tema de conversación lo que significan las comparaciones. Las comparaciones, ¿cómo afectan las relaciones? Bueno, la comparación es simplemente eso también, una expectativa. Tú estás esperando que esta persona te demuestre o haga algo que tú ya has vivido. O sea, tú traes ese marco de referencia que todos lo tenemos, lo tenemos desde que nacimos, tenemos marcos de diferentes referencias, de cómo debe ser una relación de amigo, de cómo debe ser una relación de pareja, qué esperar a una semana de una relación, qué esperar a dos semanas. Todos estos marcos de referencia son como una receta para el caos, para llenarse de inseguridades, porque no estamos promoviendo la comunicación, no estamos promoviendo hacer requests. Yo siempre digo que no, o sea, la mayoría de las personas quieren ayudar y quieren ser, cooperar o quieren de verdad darte lo que tú pides, pero no lo pides. Lo esperas. Hay una diferencia enorme entre pedir y esperar. Si tú estás esperando algo que no has pedido, ¿cómo lo vas a recibir? Puede que por suerte lo recibas, si te pones de suerte. En la recomendación o quizás lo que debemos aprender para no entrar a una relación con expectativas, ¿qué es? Yo digo la comunicación, o sea, llegar a una relación igual, desde la primera cita, abrir esas puertas de comunicación, donde quizás no en ese primer encuentro, yo lo he hecho en el primer encuentro, no lo recomiendo, no todo el mundo tiene la habilidad de manejar una conversación de esa manera, pero yo soy fresca y atrevida y me encantan esas cosas y esas conversaciones difíciles y ver a los hombres sudando. ¿A ti te gusta eso? No puedo creer que me esté preguntando semejante cosa en una primera cita. Eso no lo recomiendo, pero sí es muy importante. Mujer y hombre, los dos. ¿Qué te gusta en la cama? ¿Qué es lo que te atrae de una mujer? O sea, tener esas conversaciones mucho antes de llegar a hacerlo. Para tú saber, para tú tener un marco de referencia de qué es lo que esta persona le gusta, cuáles son sus puntos débiles, qué ha sido lo más atrevido, qué ha hecho. Hacer este tipo de, crear ese espacio. Cuando llegue el momento del acto, yo te garantizo, y eso se lo invito a todos que lo traten, que vas a tener, es como una sensación completamente diferente, porque en lugar de comparar con el pasado, ya tú traes toda esta expectativa, porque también es una expectativa, pero de esta persona, pero que ya te dio, o sea, ya te dio esa información. Tú vienes con esa información. Yo sé que a ti te gusta tal cosa. Yo sé que a ti te excita esta otra. Cuando yo entro a ese cuarto. Claro, no te sientes traicionada. O sea, tienes también información valiosa. Porque si yo te digo a ti lo que yo espero, lo que me gusta, lo que me excita, lo que me arrebata, tú llegas a ese cuarto, o a ese lugar, no tiene que ser necesariamente un cuarto, es como que tienes armas, tienes tools. Ya yo te di los tools, y tú me diste los tools, y ahora vamos a... ¡Cóncha, le agarraste como fuerza! Eso fue como un huracán en Iberú. Porque imagínate el poder de llegar a una relación por primera vez íntima, donde ya tú vengas armado. Es como ir a la guerra y no llevar armas. Sí. Prácticamente las personas se acuestan y no han tenido una conversación incómoda. Una no han tenido. Fatal. Pero fatal. Entonces tú confiesas que las conversaciones incómodas construyen... Construyen, edifican, hacen esa complicidad, mucho antes de llegar a la intimidad sexual, de estar en ese espacio. Muchísimo. Porque rompe ciertas barreras y estructuras mentales que tú traes de atrás. Y al tú tener ese... Pero si no tienes confianza suficiente, no sé. Pero es que la confianza se crea. La confianza no es algo que se da, no es algo que viene, que tú traes en un... No, yo puedo llegar a un lugar y tú puedes llegar a un lugar y en un momento cuando yo te conocí tuvimos confianza. Sí. Y si te gusta, también la persona debería fluir muy bien la comunicación. O sea, uno crea lo que uno quiere recibir. Si tú llegas a una relación cerrada y tú estás aguantando información y no estás siendo auténtico, ¿qué es lo que pasa en muchas parejas? Que piensan que se conocen porque tienen sexo, salen, conozco a mami, conozco a papi, los niños, qué lindo todo. Pero en realidad, cuando esas dos personas se sentaron y tuvieron conversaciones incómodas de cosas que de verdad te hacen sentir que no me gusta hablar de ellas o me da pena o me hacen sentir fuera de lugar. Y esas son las conversaciones que en una pareja crean la complicidad. Y la complicidad es lo más importante en una pareja. Claro. La complicidad. Porque si tú y yo somos cómplices, no importa lo que pase fuera, al final cuando estamos aquí, sabemos que I got you, you got me y aquí no hay nada. Nos tenemos el uno al otro. Pero me sorprende sobre todo el punto de las relaciones incómodas. Yo me gustaría también saber qué piensa el público a través de ArrobaSexation porque no lo había visto nunca de esa manera, la verdad. De hecho, yo he sufrido, he sido víctima. Tú ya estás victimizando de tantas maneras. Yo he sido víctima de interrogatorios y acorralamientos incómodos que yo digo, o sea, y yo me quedo así como que... Pero ves, eso es diferente. A nadie le gusta sentirse acorralado, a nadie le gusta sentirse incómodo, que haya desigualdad. O sea, cuando yo hablo de tener conversaciones incómodas es porque yo soy la primera que pongo en esa mesa vulnerabilidad, estar abierta, autenticidad, cualquier cosa que yo estoy, tú sabes, esperando de la persona, yo la traigo también a la mesa. No es que yo te estoy acorralando y haciendo preguntas a ti incómodas que te hacen sentir tan mal que entonces tú te sientes como que quiero salir corriendo. No, y aparte eso no se hace forzado, eso no se hace premeditado. Es algo que fluye porque tú lo traes en ti también. Si tú no eres una persona auténtica, si tú no eres una persona abierta, vulnerable, si tú no eres capaz de tú mismo romper esas estructuras mentales que tú traes contigo y ser un open space para esta conversación que tú quieres crear, no lo vas a recibir, va a haber resistencia, la persona va a resistirse porque se siente que tú no estás haciendo lo que tú le estás pidiendo que sea. O sea, acorralar es otra cosa, eso definitivamente no lo hagas, a no ser que vayan a acorralar para anunciar un besito. También yo me puedo dejar acorralar por Diana y por esta maravilla de mujer. Gracias Diana, me encanta compartir contigo en Sexation porque yo también, no te crean, pero es que yo también tengo aquí que aprender y sobre todo me gusta hacerlo con todos ustedes. Arroba Sexation, recuerden siempre compartir, darle like y los comentarios de ustedes son para nosotros vital. De allí construimos el programa y de allí también le damos respuesta a tanta gente y tantos temas que la dimensión sexual involucra porque como siempre lo decimos, el sexo es salud. Sexation.shop también está ahí para ustedes y bueno, yo pienso que nos queda es decirles adiós y yo por ahora besarte y agradecerte todo lo que nos regalas con estos programas. Si tú supieras que yo aprendo tanto, yo aprendo, hay algo, hay una enseñanza implícita en cuando uno habla de las cosas que le apasiona, de las cosas que inclusive tú sabes y cuando leemos los comentarios, cuando hablamos de ellos, cuando me escucho, cuando te escucho, aprendo muchísimo. ¿Qué te ha hecho sonrojar? Estoy roja. ¿Qué te ha hecho sonrojar? ¿Qué preguntas te han dicho o qué comentarios te ha hecho? Cuando me preguntan cosas personales que tienen que ver con sexo explícito, por ejemplo, los juguetes me hacen fotos. ¿Ah sí? ¿En serio? Y en la relación me siento muy incómoda, me encantan, pero necesito adaptarme, hay un proceso en el que me... mira, de hablar no estoy sudando. Bueno, ya saben, métanse en sexation.shop también para que conozcan todo lo que tenemos allí porque no solamente se van a sonrojar, sino también lo van a disfrutar. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima edición de... ¡Sexation! ¡Muah! ¡Muah! ¡Gracias!